Visitando este pequeño archivo que tengo desde hace ya 30 años, lo visito con mucha ternura, porque esto fue lo que recogimos en esos años cuando estábamos en la escuela, en la escuela de Salsana. En playas argentinas se encuentran 15 cuerpos. Mañana un asesino a Roma para rendir homenaje al Papa. En esos años me acuerdo que Videla daba vueltas por Europa buscando consenso, buscando apoyos y llega a Roma. Llega a Roma, llega a Roma, llega al Vaticano y ahí es que compañeros argentinos organizan muchas manifestaciones. Ese día fue un desastre, se incendiaron 150 coches en Roma y me acuerdo que unos compañeros anarquistas tiraron un globo, el bandote que decía Videla Boya, que lo tiraron, no sé cómo habrán hecho, pero calcularon bien el viento que pasaba el globo por toda la plaza San Pedro y todo el mundo mirando el globo con un tremendo cartel que decía Videla Boya significa Videla Torturadora. Entonces, digamos, la policía arrestando, nosotros sacando bandera ahí, toda la seguridad del Vaticano, bueno, casi era un montón de gente presa. Y es así que el Papa decide no recibirlo, o sea, abiertamente, de frente a los órganos del periodismo y lo recibe en forma más secundaria. El Papa recibe Videla, pero se avergüenza y no quiere ser fotografado mientras le aprieta la mano. Y bueno. Cierro este pequeño archivo que espero que sirva para el futuro.